Los ganadores menores de 10 años llevan gran parte de su vida tocando el piano. Con gran ilusión y alegría, los pequeños se han subido al escenario para tocar dos piezas, tras lo cual han sido evaluados por el jurado. La primera obra ha sido La fantasía en re menor de Wolfgang Amadeus Mozart y la segunda ha sido El nocturno en mi menor de Patrick Chopin. Y yo he tocado primero en el impronto número 2, O.90 de Schubert y Rumores de la caleta, de Isaac Alvinino.